desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en un vídeo más dispuestos a más cositas referentes a la incubación a las incubadoras caseras en el vídeo de hoy vamos a hablar de los huevos que no debemos escoger para incubar más adelante veremos también qué huevos son los que debemos seleccionar a la hora de incubar y no sólo los huevos sino todo lo que tenemos que hacer antes para asegurarnos de que esos huevos sean de calidad o por lo menos de la máxima fiabilidad posible como ya te digo en el día de hoy vamos a dar algunos consejillos para que cuando te encuentres a la hora de seleccionar los huevos para meterlos en la incubadora sepas qué huevos no has de meter dentro con qué huevos no hay que perder el tiempo con esto vamos a comenzar en el día de hoy desde aquí desde marchena sevilla andalucía los primeros huevos en descartar serán los manchados de sangre el por qué pues porque al meterlo en un ambiente ideal como es el que producimos en nuestra incubadora con una temperatura súper agradable y una humedad ideal pues podemos meter dentro cosas que a lo mejor no nos convienen virus bacterias que pueden dar al traste con nuestra incubación vamos ahora a otros huevos que hay que descartar son los huevos rotos yo creo que es obvio pero por si acaso un huevo roto no va a llegar a finalizar bien su incubación va a crearnos problemas malos dolores va a perder humedad se va a resecar ya digo es prácticamente una tontería intentar incubar un huevo roto más adelante grabaremos un vídeo de cómo intentar solucionar estas roturas que se puedan producir en los huevos los huevos sucios por los propios excrementos de las gallinas pues te digo igual que los huevos manchados de sangre que meterlos dentro puede llevarnos a que se reproduzcan dentro organismos no deseados y malísimos también como no para la incubación de nuestros huevos los huevos que tengan formas demasiado raras entre comillas por ejemplo los huevos picudos huevos que son demasiado alargados demasiado raros como para que puedan llegar al final de su incubación igual que los huevos picudos también podemos mencionar otras formas de huevos que también son sospechosas por lo menos sospechosas de que no lleguen a buen puerto como por ejemplo los huevos que son demasiado demasiado redondos casi como una pelota al igual que los pibudos son huevos que hay que descartar de la incubación porque como te digo no nos va a llevar a ninguna parte y encima van a ocupar un espacio dentro de nuestra incubadora que podían ocupar otros huevos que tuvieran posibilidades reales de llegar a la eclosión turno ahora para los huevos arrugados veréis seguro que muchos de vosotros cuando hemos hablado de los huevos manchados de sangre o los huevos manchados con los propios excrementos de las gallinas estaréis diciendo que son huevos que se pueden lavar pues estos huevos igual que los arrugados si los frotamos y les quitamos toda la porquería que llevan les estaremos eliminando también una capa protectora que lleva el huevo y a la vez estaremos obligando a la sangre oa los excrementos a penetrar por los poros del huevo por consiguiente vamos a contaminar aunque no lo veamos el interior del huevo los huevos arrugados pues tienen el mismo problema tienen deformidad en la cáscara y eso hace que sea más propenso a que el pollito en caso de salir salga debilitado eso suponiendo que llegue a nacer y turno ahora para los huevos demasiado pequeños o demasiado grandes dependiendo de la especie de la que provenga por ejemplo los huevos pequeños pueden dar ejemplares más pequeños de la cuenta más débiles y que ya no van a tener un desarrollo igual que los otros pollitos de su especie y los huevos grandes pues pueden ser de dos yemas pueden tener al ser más grandes que los que son habitualmente de su especie una cáscara más endeble más transpirable y por supuesto también más susceptibles de otras infecciones y por lo tanto darnos pollitos contaminados entre comillas y que tampoco se desarrollen con normalidad es lo que suele suceder pues nada esto han sido los consejos los huevos que no debes meter en la incubadora y algunos de los motivos de ese porque te seguimos diciendo que bueno poquito a poco vamos subiendo en el número de personas en el número de suscriptores que cada semana nos damos cita aquí en este tu canal de incubadoras caseras más concretamente cada sábado que es cuando subimos nuevos vídeos también te quiero comentar que seguimos recibiendo vuestros vídeos acerca de vuestras incubadoras vuestros seguimientos de incubación vuestras especies que criáis y que con tranquilidad poco a poco que las iremos poniendo todas a medida que vayamos avanzando en el tiempo que seguimos pensando en cuál va a ser nuestro siguiente proyecto pero que como te dije en algún que otro vídeo atrás que vamos a aprovechar este parón para sacar vídeos que nos habéis mandado hace tiempo y que no queremos dejar más tiempo ahí parados no todo esto es lo que tenemos presente y tenemos en mente llevar a cabo durante los próximos vídeos durante los próximos meses aquí en incubadoras caseras si tú decides quedarte con nosotros lo mismo que hoy hemos visto por ejemplo que huevos no incubar posiblemente más adelante veamos qué huevos recomendamos escoger para incubar también qué condiciones son las óptimas de la incubadora sobre todo hablando de los parámetros para llevar a cabo nuestras incubaciones y muchas cosas más hasta que prácticamente en nuestro canal hayamos abarcado todas las cosas que haya que tener en cuenta para sacar los máximos porcentajes de nacimientos posibles evidentemente seguiremos haciendo seguimientos de incubación hablaremos de otros temas también importantes dentro del mundo de la incubación y temas que guarden relación con nuestros animales que se nos pongan a tiro por aquí cerca de nuestro pueblo todo para aprender un poquito más cada cada día cada semana en este no lo olvides tu canal de incubadoras caseras por hoy nada más un saludo y recuerda que estamos cada semana desde aquí desde marchena sevilla andalucía un saludo y Gracias por ver el video.